5-3, 5-3, 4-5-6 El teléfono dice que tú no estás Contres, baby, que necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás mientras mi cuerpo te desea ya? 5-3, 5-3, 4-5-6 Marco y marco, no hay nadie, no puedo más La soledad en esta noche es mala compañera Mi pecho quiere sentir tu peso y ya se desespera 5-3, 5-3, 4-5-6 Tu teléfono sigue sin contestar 5-3, 5-3, 4-5-6 Paso el tiempo y no puedo esperarte más Mi dedo está enrojecido de tanto marcar Se mueve solo sobre mi cuerpo y marca sin parar 5-3, 5-3, 4-5-6 Ya no aprendes que aquí no hay nada que hacer Sin ti aprendí que hay muchas formas de poder vivir Y el teléfono podría olvidar 5-3, 5-3, 4-5-6 5-3, 6-3, 5-3, 6-3, 5-3, 6-4, 7-3, 6-6, 7-3, 7-3, 7-3, 6-4, 7-3, 6-4, 7-3, 7-3, 7-4, 7-3, 7-3, 7-4, 7-4, 7-3, 7-4, 7-4, 7-4, 8-3, 7-4… El teléfono dice que tu no estás No, 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 no.